Para nada sería extraño poder ver al guapísimo actor Sebastián Rulli en una competencia como Reto 4 elementos, ya que siempre se ha caracterizado por ser un hombre atlético, entregado, disciplinado y con gusto por los deportes extremos, por lo que decidió cumplir un reto de inframundo que Monserrat Oliver le lanzó hace tiempo. Todo sucedió durante una visita a un restaurante, en donde estaba comiendo con su novia Ángel Ike Boyer y un amigo, la protagonista de tres veces Ana le recordó del compromiso que debía atender y Sebastián aceptó gustoso. Mi cielo hermoso yo recuerdo que, Monserrat Oliver les lanzó un reto de inframundo, este es el momento, comentó Angelique y Sebastián lo afirmó, por lo que la prueba fue comer unas deliciosas chikatanas, insectos también conocidos como hormigas voladoras, que pertenecen a la gastronomía oaxaqueña. Se trata de las reinas del tipo de hormigas denominadas arrieras, que salen de la tierra una vez al año después de las fuertes lluvias que caen entre los meses de junio y julio, e incluso, en agosto. Aunque se pueden encontrar en los estados de Puebla, Chiapas, Veracruz e Hidalgo, son más famosas en el estado de Oaxaca, donde en esta temporada se venden hasta en mil pesos el kilogramo. Voy a probar una chikatana, un taco de chikatanas, expresó el protagonista de Papá a toda madre. Don Serrat Oliver no perdió la oportunidad de agradecerle y felicitarlo por cumplir con el objetivo deseado, gracias Angelique Boyer, Sebastián Rull y te amo por hacer mi reto de inframundo. Al parecer nuestro galán disfrutó mucho del platillo, por lo que no debería contar como un reto de inframundo e incluso debería considerar la idea de entrar al reality show. Sería totalmente increíble verlo desempeñándose en las pistas de aire, fuego, tierra, agua y por supuesto de inframundo. Te gustaría ver a Sebastián Rull y en reto 4 elementos. Más noticias en MSN la respuesta de Sebastián Rull y a quienes critican su barba. Video de People en Español Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Peoplevip, Dayanara Torres comparte foto con misterioso hombre Almohadilla Peoplevip, Peoplevip, Dayanara Torres comparte foto con misterioso hombre Almohadilla Peoplevip People en Español William Valdez revela por qué lo despidió Univision William Valdez revela por qué lo despidió Univision People en Español Belinda interpretará a Mariah Carey en la serie de Luis Miguel Belinda interpretará a Mariah Carey en la serie de Luis Miguel People en Español Un cancelar 00218 Configuración desactivado HDHQS Delo la respuesta de Sebastián Rull y a quienes critican su barba La respuesta de Sebastián Rull y a quienes critican su barba People en Español Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar Próximamente Peoplevip, Dayanara Torres comparte foto con misterioso hombre Almohadilla Peoplevip People en Español 35 2.52 William Valdez revela por qué lo despidió Univision People en Español 056 Belinda interpretará a Mariah Carey en la serie de Luis Miguel People en Español 058 Reiki Maluma estrenan nuevo videoclip People en Español 1.56 Se formó la guerra entre Anuela A y Coscuyuela People en Español 5.35 Los protagonistas de Operación Finalen nos hablaron en exclusiva People en Español 3.52 Daniel Zarcos y Alessandra Villegas esperan su primer bebé juntos People en Español 4.27 Raúl González nos habla sobre el éxito de su obra Visa para un sueño People en Español 7.18 People VIP Daniel Zarcos anuncia que espera un bebé People en Español 24 44 Carolina Sandoval nos habla cómo surgió la relación entre Karin Mendiburu y ella People en Español 14 29 Campaña en redes en contra del machismo de Maluma Almohadilla Mejor sola que con Maluma People en Español 3.8 Muere bebé de Jimena Navarrete People en Español 3.6 Hermano del ex de Jenny Rivera Habla sobre la sentencia que recibió su hermano People en Español 5.1 Conoce la habitación de Mia La hija de Raúl de Molina People en Español 1.31 Padre de la hija de Carolina Sandoval es presentador de Telemundo Almohadilla Peoplevi People en Español 22 2.2 Padre de la hija de Carolina Sandoval es presentador de Telemundo People en Español 2.23 Siguiente Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!